¿Cómo estás Marcelo? Muy buenas tardes. Claro, tal como puedes ver, nos encontramos acá en Pleno Mall, Plaza Mirador Vivo Vivo. Pero la novedad es este tobogán que se ve a mi espalda, que lo puede pasar a mostrar la cámara de Germán Olave. ¿En qué consiste? Es un tobogán de hielo con alrededor de 25 metros de largo y la caída es en un trineo que dura alrededor de 7 segundos. Dos cabe destacar que según nos han señalado los propios niños también que se lanzaron acá, adquieren gran velocidad en este tobogán. Esto se inaugura mañana para todos los que todavía se encuentran de vacación y que tienen un buen panorama también para continuar descansando y también disfrutando. Pero para conocer más detalles de en qué consiste, cuánto vale también, los días que va a estar funcionando y el horario, nosotros nos encontramos con la subgerenta de acá de Mall, Plaza Mirador Vivo Vivo, quien también nos puede contar mayores detalles. Verónica, cuéntenos más o menos los precios, los horarios, los días. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. La verdad es que estamos muy contentos hoy día dando inicio a esta nueva atracción para las vacaciones de verano para toda la comunidad de Concepción. Queremos invitarlos a que vengan a partir de mañana y hasta el 12 de marzo, un mes de entretención con este tobogán de hielo que tenemos preparado para disfrutar las vacaciones. Bueno, como tú bien decías, este tobogán son 25 metros lineales para un descenso a una buena velocidad, tres tiradas por mil pesos, niños desde seis años en adelante. Las condiciones de seguridad son bastante buenas, así que lo importante es mantener los brazos dentro del trineo y con eso evitamos cualquier tipo de accidente. ¿Y los horarios? Los horarios, desde las 11 de la mañana hasta las 20, 30 horas. Bueno, Marcelo, esos son los detalles que tiene este tobogán que ya se va a convertir, tal como no me he podido dilucidar, en el gran atractivo ya para finalizar las vacaciones durante este mes para que puedan venir todos los jóvenes. Gracias.